buenas tardes a todos mis amigos del grupo cupón se realiza su amiga ceci explicarle una oferta que tienen que ser corriendo ahora antes del acto para que le apliquen el código flash fl a sh tienen hasta el acto para utilizarlo en la compra de 25 dólares o más esto fue gracias a la ley que está en mi grupo así que saluditos y gracias a ella y a la hora que siempre nos aporta y todas las demás muchachas del grupo de chicas de glamour así que vamos a empezar te van a decir pero porque ya siempre coge ese detergente de un peso porque me salen en menos de un dólar y no es bueno ni malo así que resuelve con que cogí estos siete porque yo tengo que un cupón de world dreams que me dice que si con gasto más de 30 dólares me van a dar 10 dólares así que por eso es cuando yo tengo que buscar cosas baratas que yo voy a utilizar pues yo escojo eso porque todos saben que el river está tirando ofertas de cupones en este caso cogí lo más que tenían cupones este tiene uno de 4 dólares en la compra de 21 de 2 y 1 de un dólar que un total en cupones hace 7 dólares y compras dos prestales ganando porque no en dos son 6 con 10 o sea que tienen 90 chavos a tu favor estoy buscando lo que me da a mi favor en mi bro this way eyebrow definer también buscando siempre algo que sea a mi favor cogí uno y uno de diferente color entonces este mire que yo he probado mucho high liners este es mi uno de mis eyeliner favoritos terrible waterproof es bien bueno de verdad se los recomiendo no lo procuro siempre comprar dos o tres cuando tan especial por eso mismo el mismo especial cuatro dólares uno de dos y uno de uno haciendo la compra de un total de 7 con 33 más o menos voy a pagar solamente a los 34 centavos de diferencia porque tengo 7 dólares en cupones entonces seguimos este email exagerate hay de faena también muy bueno tiene en el extremo posterior tiene la borrita su no cometeron tiene cupones también que no me está dando loading pero ya saben que lo tienen dice el cupón apply esta máscara es muy buena la he probado y tiene varios cupones para aplicar parece que están bregando con el sistema porque está lento el scott está a cinco pesos pero hay un cupón en el sistema que sale este de 1 25 ver no ven 1 25 que saldrían 3 75 que no está nada mal este tienen que verificar porque hay dos diferentes polvo este me gusta porque es control de grasa y es excelente lo he probado montones de veces de a mis favoritos también compro dos pues son cinco dólares menos o sea que estaría pagando más o menos 6 37 que es una diferencia de 137 por 2 que los y lo dividimos 137 por 2 estaríamos pagando aproximadamente 63 chavitos por cada uno y este también el bronce es bueno y barato 5 dólares aquí sería a favor de nosotros porque salen a 2 40 10 11 chavitos a favor de nosotros este lo cogí pero le voy a ser bien sincera estos está así lip gloss lo dice la palabra son lip gloss apenas pintan es lip gloss más que color o sea que la que piense que es color no no es color no tiene casi color no se nota o sea que es un litros que es bien tenue el brillo teo más que nada por eso no cogí más que uno porque realmente ese no me gusta ahora en esta tienda si yo conseguí lipsticks el rojo que me encanta este list y se me está aplicando el cupón de 4 y 1 estos list y finish list y que también son buenos precios regular de ellos de 4 37 y se me está aplicando los 5 dólares o sea que estaría pagando aproximadamente por 2 este 4 40 que 4 40 serían 2 20 cada uno que no está mal pero son list y list y este dura de verdad no es un lip gloss que los litros pues no soy fan de ellos de verdad que no no voy a comprar lo que yo no use este list y state plant duradero en esta tienda si había así que cogí unos cuantos y este otro color ahora bien aproveché y cogí las colgates optics white éstas están comprando hay dos cupones 4 dólares entonces te devuelven 5 dólares o sea que 4 y 4 son 8 están devolviendo 4 este 5 dólares un dólar de money maker lo que usted va a hacer en esa compra puede hacer la de los colgates con la crez esta la tuve que hacer ship to store porque no había disponibilidad de como les digo de en la tienda así que la tuve que hacer así entonces por esta también dan 5 dólares ok mi compra va a ser de la siguiente manera 2 dólares de rímel de ojo ese es un solo cupón 4 dólares en rímel cosmetics de 3789 los tres papeles de 5 dólares que cogí de scott que me descontaron 1 25 por cada uno son 3 75 un dólar de rímel los 5 dólares de las pastas de 3 3 3 dólares de pastas colgate y el mega es el mega códigos de flash de estos momentos me compraba a ser de 49 con 4 ok vamos a descontar 49 con 4 menos 10 con 4 que es lo que me van a devolver da a 39 36 39 36 menos 6 29 me da 33 con 7 que es la compra que tengo que hacer más de 30 dólares estos 33 con 7 los divido en el total de 34 productos 33 con 7 dividido entre 34 me da a 97 centavos cada producto ustedes saben que ninguno de los productos que estoy comprando no son productos que no voy a utilizar porque no no le voy a sacar provecho al revés llevo detergente llevo papel scott llevo maquillaje y llevo pastas de dientes o sea que esta compra o sea que esta compra me sale super bien aprovechen recuerde que ahora es canal se les va a agradecer un like y verifiquen siempre su cuenta de los cupones que tengan para poder adjudicarle a los productos ok espero que hayan disfrutado gracias bay bye